Y un día, el balón de Dios, iba a la iglesia sabiendo que estaba muriendo, así, vaya enfermo, no quería llevar la comunión a la casa, era así, agonismo, estaba malo, malo, enfermo, iba a la iglesia, iba a la iglesia, lo llevaban, porque él decía que no quería la comodidad de los ministros, lo que había, quería ser un feliz más. Y el doctor le decía, muriendo, que pueden morir en la iglesia, y decía, ay, vamos a parar de la mujer en la iglesia. Entonces un día, estamos dando la comunión, y él estaba con su hermano, y yo estoy dando la comunión, y yo sentí, yo no lo vi, yo soy humilde, digo la verdad, yo no lo vi, yo sentí detrás de mí un ángel de dos alas inmensas, preciosas, yo lo sentí, era algo que un ángel estaba detrás, se diera con un arcángel, tenía una jerarquía celestial, y yo no me la comunión, y yo hacía, tú sentías, me hablo con todo picarte, y yo hacía así, para el doctor, me dice, ¿dónde el rayo me estás mirando? Padre, ahí está, ahí, ahí, padre, mirad, ¿a quién? Si yo no me la comunión, ¿qué es que está mirando? Y yo si no me la comunión, si no me la comunión, yo sentí, yo volvía. ¿Verdad? Y yo sentía la presencia de ese, de ese ser inmenso, y para el padre me dice, te voy a quitarme y yo, vamos a hablar con él, y yo, padre, te prende, hay alguien ahí, y mira, y dice, aquí, y yo volvía, yo siento a alguien, oiga, hermano, ni Pedro lo comulga, oiga lo que es la parecía, el comulga, cuando regresa a su asiento, le empieza a mirar, y yo veo que la hace, y se queda así mirando, y le dije, Pedro, se fue pobre, yo conozco a la gente por lo que me conoce, y yo dije, pobre Pedro, yo estaba un minuto ahí, entonces, pasa la semana, oiga, y mi mamá, creo que riqueza, por supuesto, y es bien fiel, y con él, va la esposa de Pedro a casa, y le dice, ay, ahorita tengo que contarte algo, que no se obligas al rey, porque mi esposo me dijo, no se obligas al rey, porque va a decir que yo estoy loco, díselo a su mamá, que su mamá, que su mamá, es una mujer santa, a mí le falta todavía, pero su matrizada está, cuéntaselo a ella, ella va a ver, y le dice, mira aquí el domingo, cuando, él convirtió, él dice que se sentó, y cuando le va a ver, está firmando un blanco, precioso, tirado a la mano, y la doce años, hermano, Dios confirmó, que Dios, yo lo creo, en la santidad de mi hermano Pedro, yo sentía, él pudo ver, lo que yo no pude percibir con mis ojos, lo percibí con mi mente, con mi espíritu, el caballín, y luego me dice un amigo mío, teólogo ¿sabes qué? dice San Agustín que cada vez que se cierra la Santa Misa el ángel de Yahvé está cuidando aquel lugar amén, amén, amén amén así que eso no es un casualidad eso es un curiosidad oiga hermano te digo la palabra oiga, dice la palabra que cuando Jesús va con Jairo y Jairo contento porque vio aquel milagro y dice eso no es conmigo, ¿cachó? si aquí hay un muerto con probar el poder de San Agustín oiga, que Dios se prenda el demonio y en aquel momento llegan los de la comunidad de Piblán y dicen que no se escriban su ejemplo esa cosa más interpretativa y le dice no molestes al maestro porque tu hija y lo dice como irónico giéndose te cuenta pero la gente la gente es un poquito aquí no hay es como como que busca el sufrimiento de San Agustín te lo digo en Puerto Rico acá no se cuente entonces de momento dicen tu hija son de los 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 de los